No soy la luna, ni el mar, ni el destino, ni el azar Yo soy quien besa tu sombra No soy el ruido, ni la paz, quizás después me olvidarás Pero hoy, soy el que te nombra Yo soy el hombre Yo soy el hombre Yo soy el hombre que se ríe cuando debe llorar Yo soy el hombre que te pide lo que no puedes dar Yo soy el hombre Yo soy el hombre No soy marino ni capitán En mi velero solo van los sueños descamisados Y no me vendo porque doy con ambas manos lo que soy Y soy Y soy Un verso quemado Yo soy el hombre Yo soy el hombre Yo soy el hombre que se ríe cuando debe llorar Yo soy el hombre que te pide lo que no puedes dar Yo soy el hombre que se ríe cuando deban llorar Ni el destino, ni el azar, yo soy una gota en el río. No sé qué quedará de mí, tal vez la rosa que te di, que tú secaste en un libro. Yo soy el hombre, yo soy el hombre, yo soy el hombre que se ríe cuando debe llorar, yo soy el hombre que te pide lo que no puedes dar, yo soy el hombre, yo soy el hombre. 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 Yo soy el hombre.